Ya ven, vamos, si llueve, salen sus papas, si falta uno, voy de galleta, si te provocan en un partido, tranquilo bro, después de entrenar, sumote con cocillo, si juega Chile, me pongo la roja, si te hacen una pregunta con cizaña, retiro el corno, si nos cortan el himno, seguimos cantando, si nos toca un rival difícil, y que tanto, y cuando se juega, se moja, buena Ben. Ya ven, vamos, si llueve, salen sus papas, si falta uno, voy de galleta, si te provocan en un partido, tranquilo bro, después de entrenar, sumote con cocillo, si juega Chile, me pongo la roja, si te hacen una pregunta con cizaña, retiro el corno, si nos cortan el himno, seguimos cantando, si nos toca un rival difícil, y que tanto, y cuando se juega, se moja, buena Ben.